No me importa cuando me besas El tomo no me olvidó Cuando lo miró Tus lindos ojos Jesús matrió Siento en su pena Cuando te tengo En un sébil brazo Mucho disfruto De tus carichas Y tus encantos Ya me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te amo Por eso te doy Si yo te quiero Y 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 te quiero No importa lo que me digan, sigo a ti quiero, sigo a ti amor Por eso y todo, tanto al mundo, que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro